No te quedes corto en la lucha contra el cáncer. Nuestra póliza de cáncer aliada total también cubre 38 enfermedades perniciosas, pruebas preventivas, vacunas contra el papiloma humano, radioterapia, quimioterapia y cubierta en Estados Unidos para tratamientos médicos. Todo esto y más por solo unos centavos al día. Asegúrate hoy y ten una aliada en la batalla contra el cáncer. Oriéntate llamando a Cosby o visita cosby.com. Cosby.